. Ey, 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 dice. Jefeli, dice, pegado, pegado porque quise, tú sabes, dice. Y, ma, te quiero invitar, tú na' más a te llevar. Me dice, te dijo, y dale, nos vamos en party. Me vas a malinterpretar, tú na' más a te llevar. Me dice, te dijo, y dale, nos vamos en party. Vámonos a rumbear que en mi casa tengo un taco pa' fumar. Me dice, te dijo, y dale, nos vamos de party. No lo pienses más que esta noche tú y yo nos vamos a emborrachar. Me dice, te dijo, y dale, nos vamos de party. Me dice, te dijo, y dale, nos vamos de party. Te amo, te amo, te amo, tú, tú, te amo, te amo. Me dice, te dijo, y dale, nos vamos de party. Me dice, te dijo, y dale, nos vamos de party. Vámonos a rumbear que en mi casa tengo un taco pa' fumar. Me dice, te dijo, y dale, nos vamos de party. No lo pienses más que esta noche tú y yo nos vamos a emborrachar. Me dice, te dijo, y dale, nos vamos de party. Me dice, te dijo, y dale, nos vamos de party. Vamos de party, con Pedro, con Laura y con Adri. Me dice, te dijo, y dale, nos vamos de party. Saludo a ti, camina. Saludo a ti, camina. Saludo a ti, camina, tú, tú. Todo el mundo pa' la Z que es disciplina. Po, 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 po. Que si no la galleta tú, será galleta en todo. Vámonos a rumbear que en mi casa no tengo un taco pa' fumar. Me dice, te digo, y dale, nos vamos de party No lo pienses más que esta noche tú y yo Y nos vamos a emborrachar Me dice, te digo, y dale, nos vamos de party Suavecito, mira, suavecito, dale sin chao, suavecito Me dice, te digo, y dale, nos vamos de party Camina, camina, aguanta, rutina Me dice, te digo, y dale, nos vamos de party Y más, te quiero invitar, tú nada más dejas de llevar Tú me dices, te digo, y dale, nos vamos de party Me dice, te digo, y dale, nos vamos de party Suavecito, me dice, te digo, y dale, nos vamos de party Me dice, te digo, y dale, nos vamos de party Suavecito, me dice, te digo, y dale, nos vamos de party Naughton City Me dice, te digo, y dale, nos vamos de party